Bien, vamos a presentarles aquí una técnica para hacer la pregerminación de las semillas del tomate. Hemos utilizado este tomate de ensalada que tiene una característica importante que se mide en la genética de la especie, que es el área que tiene el tomate de área compacta, o sea, área sin semilla y área con semilla. Esta es una característica importante porque a medida que el tomate tenga mayor área compacta, es de más calidad y más solicitado en el mercado. Nosotros tomamos de aquí, de la otra parte del tomate, tomamos la semilla y las pasamos aquí al germinador que hemos aquí improvisado con una bandeja de pintura y le hemos puesto una tela absorbente, después el papel, papel de cocina, papel absorbente también y hemos colocado tres filas de 10 semillas para también hacer la prueba correspondiente. correspondiente, lo vamos a guardar con un nylon y lo vamos a colocar en temperaturas ambientales. el foam, se debe poner agua aquí. Agua aquí en esta parte de manera que permita que permita que la tela absorba El agua junto con la tela Y la transmita En toda esta dirección Y se mantenga una humedad Sin que estén Las semillas sumergidas Totalmente en el agua También Por la parte superior También podemos hacer lo mismo Ya hicimos aquí Por la parte superior vamos a colocar Agua Y Esta agua va a pasar A través de la tela Y lo va a Mantener humedecido Hasta que se produzca La germinación de la semilla Momento en el cual Momento en el cual Vamos a A traspasarla Entonces ya para las bandejas De germinación Para adelantar Este paso El siguiente es Introducir Bueno También Es importante cubrir De la luz La parte de Vamos a ponerlo así Para que se pueda apreciar Es importante también Colocar La fecha Que es hoy Marzo 8 del 23 30 semillas de tomate En pre germinación Y esta variedad Que no es específica Pero Es de los tomates Ensaladas Que se comercializan En los mercados Puede ser Un Big date Que hemos sembrado En otros momentos Que hemos también Obtenido Por esta vida Así Vamos a seguir Sistemáticamente Para Ver como Es la germinación Todos los días Vamos a chequear Y Le vamos Lo vamos a ir Incluyendo En el video Ok Bien Vamos a mostrarle Aquí Como va El proceso De la germinación De las semillas De tomate Que pusimos El día 8 Pusimos 30 semillas En germinación Y Hoy Han pasado 3 días 72 horas Estaban En un lugar Oscuro Semioscuro Y Dentro De este Nero Aquí Vamos a acercar La cámara De las 30 De las 30 Semillas Para que ustedes Puedan apreciar Como va La germinación Por esta Primera fila Hay una Que aún No está Otra Un poquito De las 10 La fila Del medio Miren Esta primera La tercera La tercera Desarrollada Tiene ya La raíz Que es lo primero Que la planta Plante De las Semillas De tomate Que tenemos En primer lugar Vamos a preparar La bandeja De germinación Con este Relleno Con este relleno Que es un relleno Para macetas Ya nosotros Previamente La preparamos Y vamos a rellenar Los Los nidos O sea O sea Cada Cada posición Y en cada Posición Vamos a Colocar Entonces Las semillitas Que ya Están Germinadas Para darle Aquí un Tiempo Determinado Alrededor De 21 A 30 Días Para después Pasarla Para La posición Definitiva Ya sea En Macetas Más Grandes O Directamente Al Al Sueldo Aquí Una vez Que tengamos Ya esto Listo Vamos a Humedecer Vamos a Humedecer Para después Situarla Después Situarla La semilla Que ya Ya la Tenemos Previamente Elaborada Yo les mostré Anteriormente Ya a las 72 horas Como estaba La germinación Y no se puede Dejar mucho Tiempo Porque entonces La raíz Comienza A A introducirse En el papel O en la tela Que tengamos En la Germinación Previa Y después Cuando nosotros La queremos Retirar Esa Esa Plántula Se va A partir La raíz Y ya No va A ser Igual Por eso Hay que Hacerlo Entre las 72 Y Los 3 O 4 Días 72 O 96 Hores Ya nosotros Aquí ya Vamos preparando El nido Después Vamos a Humedecer Y Ya tenemos Entonces Aquí En la bandeja De Que pusimos La germinación El día 8 Hoy es Domingo Yo preparé Ya los Los papelillos Con 3 semillas Cada uno Y con mucho Cuidado Lo vamos a situar En el En el nido Ya previamente Humedecido El suelo Colocamos La Colocamos Las semillitas Se puede Colocar Junto con El papelito O se puede Poner Ya directamente La semilla En el nido Miren Estas Estas Tres Que bien Están Ya Como han Germinado Y las Colocamos Aquí Pusimos De a Tres Con Vistas A garantizar Una germinación Completa Esta De tres También Con mucho Cuidado Y así Vamos Sembrando Todas Después Con un poquito De tierra Del relleno Del mismo Relleno Vamos a Oprimir Ligeramente La semilla Y después Vamos a Volver A aplicar El riego Bien Les mostramos Aquí Como va El semillero De tomate Que le habíamos De tomate Un